Yo soy Marc Doblar, soy belga, llevo 35 años en España y toda la vida he dedicado al turismo y sobre todo el turismo activo. Empecé los años que llevo trabajando en turismo en animación y de repente un día la dueña del Hotel Belroy me decía, Marc ¿por qué no hacemos la ruta en 4x4? y poquito a poco eso iba creciendo 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 hasta el año 94 cuando yo pensaba mira eso es mi oportunidad voy a empezar un negocio y como mi nombre es Marc Paul pues mira, Marc Paul nació en el 94. ¡Suscríbete al canal!